Analistas de JP Morgan y Citibank llaman el piso del mercado, esto una semana después de que empezasen los números positivos para el mercado. Entonces podría ser que haya pasado lo peor. Vamos a ver por qué es que nos mencionan ellos que pudiera ser que ya hayamos tocado fondo. Y también vamos a ver los riesgos, porque así como empiezan a salir los primeros bancos y los primeros analistas positivos, sigue habiendo muchísimos negativos que esperan que siga cayendo el mercado y que en sus pronósticos tienen otro 20% de descaída para el mercado. Entonces ver que hay más positivismo en la bolsa nos puede mantener un poco más tranquilos, pero también hay que entender que son los primeros personajes en voltear sus expectativas. Y bueno, Jamie Dimon nos mencionaba sus expectativas positivas hace tan solo una semana, en las cuales nos mencionaba que él veía una economía bastante fuerte en este año 2022. Y sale uno de sus analistas, Jamie Dimon siendo el director general de JP Morgan, a decirnos que bueno, efectivamente lo que confirma este tipo de información es que las recompras de las empresas han estado aumentando muy por encima de la tendencia. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto han estado aumentando? Bueno, las compañías del S&P 500 están recomprando aproximadamente entre 3 y 4 veces más de lo que usualmente recompran, llevando a estas empresas del S&P 500 a anunciar más de 429 mil millones de dólares en actividad de recompras para este 2022. Una cantidad muy importante, por lo cual JP Morgan se mantiene bastante positivo y nos empieza a mencionar que este tipo de información es la que pudiera hacer que se fundamente, que ya estemos o que ya hayamos tocado ahora sí efectivamente el fondo. Por otra parte, Citibank nos menciona que ellos han estado viendo un retorno hacia activos de un poco más de riesgo. ¿A qué activos se refieren en este caso específico? Incluso mencionan a los ETFs, que se han estado comprando aún muchos más ETFs de lo que se habían estado comprando los meses anteriores, por lo cual podríamos interpretar que también llega algo de positivismo hacia el mercado y que primero empezar con los ETFs pues ya es un activo de riesgo que están dispuestos a estar invertidos en la bolsa. Pasando esto, pues la tendencia sería que si quieren un poquito más de riesgo ahora sí sería elegir acciones individuales. Sí, entiendo que es muy diferente elegir acciones individuales a invertir en un ETF, pero Citibank lo que nos menciona es que el retorno a invertir en la bolsa está. Entonces, ya será cuestión de tiempo ver qué tanto tiempo tarda en transicionarse de tan solo ETFs a ahora sí también acciones individuales. Y por cierto, les recuerdo que acabo de actualizar mi curso de bolsa que tiene más de 23 horas de contenido, que si no me equivoco es el más barato en YouTube y que voy a subirle el precio una vez que el mercado se recupere. Y si el mercado sigue la tendencia actual, pues no tardará mucho en recuperarse. Entonces, vayan y aprovechen el precio del curso porque creo en realidad que es uno de los más completos, al menos al mejor precio que yo haya visto. Y definitivamente creo que no hay mejor momento para aprender a hacer análisis fundamental de la manera correcta para cualquier persona, principiante o intermedia que lleve uno o dos años invirtiendo que en estos mercados bajistas que estamos viendo, que son, bueno, relativamente históricos estos momentos. Entonces, inversionistas, aprovechen el precio del curso que en realidad creo que es el más barato que van a ver y realmente creo que van a sacarle muchísimo provecho y que van a aprender bastante en ese curso. Pero bueno, continuemos con el video. Y es que Amazon también aprueba su Stock Split. Se acaba de aprobar el Stock Split de Amazon que va a tener efecto este viernes 3 de junio. Un Stock Split de 20 a 1. Voy a poner a cada acción en aproximadamente 118 dólares por acción. Y el positivismo en las acciones de Amazon frente a este Stock Split se nota. Han estado subiendo constantemente en los últimos 5 días las acciones de Amazon. El día de ayer subieron 4%. Entonces, Amazon, bueno, con muchísimo positivismo y mucho a causa de este Stock Split que se aprobó, que en realidad pues no cambia nada fundamental de la empresa, pero podremos ver muchísimo más volumen de transacciones y muchísimo más opciones de Amazon, de transaccionarse de Amazon una vez que se realice el Stock Split. Por otra parte, vamos a mencionar las noticias de Foxconn que menciona que las expectativas que tenían ellos sobre el impacto que iban a tener sobre su producción no fue tan negativo. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, Foxconn es uno de los principales productores de iPhones en China. Entonces, uno de los principales fabricantes de iPhones en China nos acaba de decir que el impacto por los cierres de la economía en China no van a impactar de manera tan negativa como se esperaba. Y recordemos que esto es importante porque aproximadamente el 50% de los ingresos de Apple provienen únicamente de las ventas de iPhone. Entonces, aunque esto no es una solución para los problemas de Apple, sí nos dicen que los problemas que Apple está sufriendo son menores a lo que ellos esperaban, porque nos salieron a anunciar el trimestre pasado que el efecto o el impacto de los cierres en China les iba a quitar entre aproximadamente 4 mil millones a 8 mil millones de dólares en ingresos. Y bueno, podríamos esperar que ahora sí estos números entren por debajo del rango y que Apple pueda tener muchísimos mejores resultados de lo que ellos esperaban, sorprendiendo así a los inversionistas. Y bueno, hoy miércoles empieza el tapering, se empieza a retirar parte de ese dinero que salió al mercado a causa de la Fed, de todo ese dinero que se imprimió en 2020. Se empieza a retirar del mercado el día de hoy. Y bueno, podemos también ver que van a salir los datos de manufactura y la construcción, por lo cual hay que estar atentos a eso. El mercado abre en positivo, pero también hay que estar pendientes a qué va a pasar después de que salgan estos datos, que la construcción es de lo que más miedo le da a los inversionistas y es donde hemos visto más suavidad y pierde de trabajadores. Ahora, para poder ir cerrando el video, también publican resultados Salesforce y HP, las computadoras. HP le acaba de empezar a comprar Warren Buffett y tuvo muy buenos resultados. ¿Qué nos menciona HP? Nada más para mencionar su opinión acerca del consumo de este tipo de componentes. Ellos nos mencionan que no ven una disminución importante en el movimiento económico para este 2022, por lo cual, pues bueno, algo bastante positivo que nos diga el CEO de HP, Salesforce. Salesforce sube más de 9.2% aún y cuando ajustan un poco sus ventas a la baja. Pero ajustaron sus ventas a la baja por la fortaleza del dólar. O sea, porque creen que van a fallar en expectativas en ingresos, pero porque van a generar un poco menos de lo que esperaban a causa de que el dólar vale más y de que ellos tienen ingresos diversificados en otro tipo de monedas. Entonces, Salesforce, pues algo bastante positivo, en el cual también nos dicen que van a frenar un poco las nuevas contrataciones de personal. Algo en línea con lo que está sucediendo en la industria. Estamos viendo que las empresas están dejando de contratar tanto. Y bueno, Salesforce, al final de cuentas, espera ser muchísimo más rentable porque nos están diciendo que han estado logrando reducir costos. Y esto de reducción de costos es algo que en cualquier escenario de recesión es lo más importante, que una empresa sepa manejar esos costos, que una empresa, ya que tenga buenos márgenes, porque Salesforce, pues entendemos que es una empresa que genera altas cantidades de free cash flow para invertirlos. La manera en la que pueden estar muchísimo más saludables y salir victoriosos de cualquier escenario económico, más aún en una recesión, es reducir costos. Y ellos ya lo están haciendo. Entonces, ver que la empresa espera ser más rentable a causa de disminución de costos es bastante positivo para los inversionistas a largo plazo. Y para terminar el video, también podemos mencionar la noticia de que en junio 9 Facebook va a cambiar su ticker por fin a Meta. Meta será el nuevo ticker de Facebook ya oficialmente en junio 9. Entonces, inversionistas, pues una semana bastante movida, una semana corta porque el día lunes no abrió el mercado. Y lo que podemos estar viendo es que sigue el positivismo en la bolsa y empiezan a voltearse los primeros analistas a mencionar que ya podríamos haber tocado fondo. Ahora, recordemos que los analistas se pueden equivocar y no pasa nada porque en cada banco hay varios analistas. Entonces, cada banco puede emitir opiniones distintas. Así como cuando JP Morgan mencionaba que ellos no veían valor en Bitcoin y ahora acaban de publicar que ellos ven que Bitcoin debería de subir o podría subir de valor considerablemente a finales de este 2022. Así es el mercado, así son los analistas. Pero lo importante no es tanto ver sus opiniones, sino los datos en los cuales ellos basan sus opiniones. Y ver que haya tres o cuatro veces más en recompras, al menos de lo que está viendo en movimientos JP Morgan, es algo bastante positivo para nosotros los inversionistas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si hay quien ir. Les dejo el curso en la descripción por si lo quieren ir a revisar. Les recuerdo que tiene más de 23 horas de contenido en la que no dudo que vayan a aprender bastante y que, si no me equivoco, es el más barato que yo haya visto para bolsa. Les dejo el Twitter también, el Instagram también, por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.